Por séptimo año consecutivo la obra social de Caja Extremadura y las diócesis de Plasencia y Coría Cacer están firmados varios convenios de colaboración por los que la entidad financiera ayuda económicamente a ambas instituciones para el mantenimiento de sus proyectos benéficos. Así a cada diócesis les ha correspondido una cantidad de 114.000 euros y 54.000 euros más para el programa Proyecto Hombre, una ayuda que reciben orgullosos y agradecidos ambos obispos que gracias a ella pueden mantener el patrimonio artístico-religioso con el que cuentan, además de seguir paliando las necesidades actuales. Nosotros nos sentimos muy honrados y naturalmente también nos sentimos muy agradecidos, ya también lo dirá don Francisco y el señor presidente dirá, nos sentimos muy agradecidos de esta colaboración porque gracias a las ayudas que recibimos, en este caso en esta ayuda institucional de esta entidad financiera tan importante en nuestra tierra, que sostén económico en muchos aspectos, como ustedes saben, de nuestra tierra y de toda Extremadura, pero especialmente del norte de Extremadura, pues nosotros podemos cuidar aquellas necesidades fundamentales que tenemos de cara a un servicio social. Por su parte, el presidente de Caja Extremadura, Víctor Bravo, resaltaba que a través de estas acciones se cumple con la finalidad de las cajas de ahorro, quienes a través de su obra social contribuyen en el bienestar cultural y social de la ciudadanía. Sin la confianza de los clientes de las cajas de ahorro, y en concreto de la Caja de Ahorro de Extremadura, no sería posible realizar actos como estos, actos en los que se traslada a la sociedad los beneficios que la Caja obtiene a través de esa confianza que sus clientes depositan en ella. Por lo tanto, son ellos, junto a las instituciones que prestan estos servicios, a los que tenemos que agradecer que podamos realizar estas actividades, que podamos realizar estas firmas de estos convenios y podamos atender estas necesidades que en estos momentos, sin duda, son importantes. Una colaboración que se repite un año más a pesar de las dificultades del momento, poniendo de manifiesto el interés e implicación que muestra Caja Extremadura en temas tan sensibles como este.